Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos, te venimos a cantar, celebramos tu presencia, llenas de hoy. En un celular, en una tablet, en un iPad, tú puedes estar tranquilo, disfrutando, recibiendo palabra. Y de verdad que estamos muy contentos y muy expectantes de que ya por fin nos podamos juntar todos en casa otra vez. Mis niños están desesperados y ha sido una experiencia súper extraña para muchos de nosotros que ya teníamos acostumbrados a llegar todos los domingos, todos los miércoles. Y nos, como que nos sorprendió un poco, como que nos sacó de esa costumbre, la que estábamos tan felices. Y bueno, mis niños, ellos no pueden escuchar que vamos a venir a la iglesia porque ya para ellos es lo mejor que les pueda pasar. Así que nosotros en casa, ahí donde tú estás también, queremos que sepas que los queremos. Ya estamos con muchísimas ganas de volvernos a juntar todos. Y esta tarde quiero compartir de una historia, de la historia de José el Soñador. De muchos, ya la hemos escuchado por muchísimo tiempo, hemos compartido de esta historia, la hemos estudiado, hemos hecho hasta obras aquí encima en plataforma. Pero en estas semanas en las que estuve en casa, mientras que escuchaba hablar a gente, escuchaba que muchos amigos estaban con nervios, estaban con problemas, angustiados, del qué va a pasar. Yo tuve que llegar una tarde y decirle a mi esposa, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que o no estoy tomando las cosas muy en serio? Le dije, mi amor. ¿O verdaderamente es que es la mano de Dios, es su confianza, la que está sobre nuestra casa, la que nos permite estar, a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, nos permite estar tranquilos y creyendo que si años atrás atravesamos situaciones difíciles y nunca nos faltó nada, todavía queremos seguir viviendo y queremos seguir creyendo que va a ser, seguirá siendo y nunca dejará de ser su mano la que nos saque adelante de cualquier situación. Voltea con quien estás ahí, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos y dile, ¿será su mano la que en todo momento nos va a sacar adelante? Aunque tú no te des cuenta, su mano nunca ha dejado de obrar a tu favor y a mi favor. Así que alguien que diga amén, diga un fuerte amén ahí en sus casas. Y quiero que el tema que le puse a esta plática se llama, fue su mano. Quiero que siempre tengas en claro y en todo momento que a mí a veces la gente me pregunta, o mis primos, mi familia, no sé qué, nos están viendo ahorita desde Miami, desde muchas partes, me preguntan, Alberto, pero cómo sea, de verdad, que yo a veces veo cosas que te suceden y es simplemente con esas ganas y con ese amor y quiero decir es con esa felicidad de que mi boca pueda salir y decir, yo solo te tengo una respuesta, solo te tengo una sola salida y solo te tengo una sola explicación. Y mi explicación es, tuvo, tiene, tendrá que ser siempre Dios en mi vida para yo poderte decir lo que me pasa, cómo vivo, lo que me sucede, lo que atravieso. Y cantábamos en unos minutos atrás, y aunque yo no pueda ver lo que está pasando, yo sé que Dios está obrando. Así que yo quiero que tú tengas en fe y prestes mucha atención, porque en los siguientes 25 minutos voy a tratar de desarrollar esta historia y tocar ciertos puntos que de repente se nos están pasando por alto o se nos han pasado por alto, al menos a mí en estos 16 años se me han pasado por alto. Él había leído muchas veces, pero no fue en una de esas tardes en que yo comencé a leer y dije, de esas veces que te juntas con alguien y te preguntan, no, mira, necesito hablar contigo de un problema. Y mi mente comenzó a, y me vino esta historia a la mente, y se la comencé a compartir a esta persona. Y hace escasas, tres, cuatro semanas atrás, se la comienzo a compartir y comienzo a hablar. Y esta conversación fue por horas, y cuando yo termino de hablar con esta persona, esta persona me dice, wow, Alberto, no había caído en cuenta de ciertos detalles y ciertas cosas que tú me acabas de nombrar. Y lo más loco de todo fue que yo por dentro me estaba diciendo lo mismo, ni siquiera yo había caído en cuenta de ciertas cosas tan puntuales que habían pasado en la vida de José. Así que quiero comenzar leyendo en Génesis 37, 23 al 29, una historia en la cual quiero relatar para que tú tengas el contexto de lo que vamos a hablar. Y yo sé que ya la conoces, para muchos de ustedes que por ahí no la han leído, voy a, quiero desenglosar bien cada versículo para que comprendas un pedacito de lo que está pasando y así te quedes con las ganas de quererte conectar el día domingo para que mires a nuestros pastores y cuando ya hablamos puedas llegar y puedas conocerlos perfecto y nos puedas conocer a todos. Así que en Génesis 37, 23 al 29 dice así, Y entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron, dice, y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Versículo 25 dice, Luego justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina y venían, aquí estoy, transportaban goma de resina y aromáticas desde Galad hasta Egipto. Dice, Judá le dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Dice, tendríamos que encubrir el crimen. 27, en lugar de hacerle daño, vendámoslos a esos mercaderes ismaelitas. Dice, después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Quiero que prestes atención que sus hermanos estuvieron de acuerdo. O sea, incluyendo a Rubén, que él fue el que dio la idea original de tirarlo a la cisterna. Todos estuvieron de acuerdo. Dice, entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, dice, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los mercaderes se lo llevaron a Egipto, dice, 29, dice, y tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna, dice, cuando descubrió que José no estaba ahí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Cosas que me sorprenden de esta historia es que la hemos leído con tanta tranquilidad de lo que sucede y lo que le pasó. Y los hermanos le tenían envidia, intentaron matarlo, y ellos planearon y lo agarraron, le quitaron la túnica, y no, mira, vamos a hacer desastres con él. Y todos entendemos el final de lo que sucede con José, el soñador, cómo él atraviesa diferentes etapas de su vida hasta llegar a convertirse en una persona muy próspera. Pero en este fragmento de la historia, yo soñando y ahora pues en casa, que realmente uno de nuestros mejores amigos se ha convertido en Netflix, veo películas y ya, mira, el control lo cambia hasta con los pies. Yo me sé la clave, o sea, tengo todo en la casa computarizado para poner las mejores películas. Y yo me imaginaba una película de todo esto. Yo trataba de imaginarme, si tú fueras un director de una película y a ti te están dando estos guiones para que tú intentes reproducirla, mi imagen comienza a fluir. Y yo digo, yo me encuentro con un grupo de personas conspirando con su propio hermano que les había comentado de un sueño. Y me sorprende la parte en la que ellos llegan a la idea, a la grandiosa idea de su hermano, decir, vamos a tirarlo en una cisterna. Ahora, quiero empezar. En los pueblos, yo quiero llegar a comprender que una cisterna que era capaz, porque ahora ustedes entenderán que en ese entonces los pueblos eran distantes, entonces una cisterna para abastecer un pueblo no era pequeña. Si venimos al 2020 para tratar de calcular el tamaño de una cisterna, estaríamos hablando que una cisterna regular de un camión o de las que existen en nuestras ciudades, bueno, en Francia no ocupamos cisternas, todo eso de otra manera, pero bueno, ustedes se pueden imaginar una cisterna de unos 6 a 8 pies de altura, vamos a decirlo calculando 6, 8 pies de altura. Si la idea no era matarlo, ¿por qué llegaron a la conclusión de quererlo tirar? Ahora, cuando Rubén dice que dentro de su corazón él trataba de salvarlo, o sea, ¿qué idea de salvarlo? Querer tirar a alguien dentro de una cisterna que pudiera tener, vamos a calcular, de 6 a 8 pies de altura. Se me hizo raro esa parte de quererlo ayudar, no creo que haya sido de mucho. Bueno, yo te voy a ayudar, entonces te voy a dejar en la orilla, vas a nadar 4 kilómetros y cuando tú llegues hasta la otra isla, entonces yo te tengo ahí el bote para sacarte, no, te vas a hogar. O sea, decisiones que ellos toman que yo digo, no creo que hubiese sido la mejor, pero entiendo que ellos estaban tratando de ocultarlo. Y aquí es donde quiero que comenzara a desglosar el primer punto. El primer punto es en el versículo 24, y Dios te dice, no todo en ti está quebrado. No todo en ti está quebrado. Yo espero que a través de toda esta situación que ha atravesado del coronavirus, lo único que esté quebrado sean tus tarjetas de crédito, que te has endeudado por años con los secretos de Victoria, Aurozón, que ya no hayas ni qué repuesto comprar, Hondipod, Lowe's, o sea, tienes una de tarjetas de crédito, que yo espero que sea lo único que se haya quebrado en tu casa. Pero el punto uno, y cuando yo comencé a entender y mi mente comienza a fluir, es no todo en ti está quebrado. Imagínense los hermanos tratando de subir a una persona de seis a ocho pies aproximadamente, tirándolo por la cisterna para que caiga adentro. Ahora, en el 24 dice, resulta que la cisterna estaba vacía. Dice, no tenía nada de agua adentro. Yo me hago esta pregunta y te hago esta pregunta a ti. Si la cisterna estaba vacía, los hermanos, me imagino que usaron una escalera para subir, o ya una de esas cisternas tiene escalera, a la hora que lo tiraron, ¿quién lo sostuvo? Porque a la hora de caer, si no hay agua en esa cisterna, no hay manera de que tú sobrevivas. En una ocasión yo estaba corriendo y yo comencé a investigar. Yo dije, pero no, de repente sí, si te caes de seis pies de altura, por ahí si eres familia de gatos no te rompas un hueso, pero difícil. En una ocasión yo estaba corriendo y un muchacho se tropieza conmigo, era, no sé, se enamoró y se golpeó con mi brazo, con mi codo, y nos caímos y yo me fracturé la muñeca. O sea, entonces me quedé pensando y analizando porque a pesar de que ni siquiera tenían ni diez pulgadas de altura, una mala caída pudiera romperte un hueso. Nuestra pastora se cayó en una ocasión desde, estábamos para una obra de Navidad y nuestra pastora se cayó y se rompió el codo, si mal no me equivoco. Son casi treinta y seis pulgadas de altura de donde estábamos trabajando. Y eso me dejó mucho que pensar, me trajo mucho a analizar. Y yo te quiero decir que hay gente que a pesar de que ellos han querido ocultarte, a pesar de que ellos han querido depositarte en lo vacío, en donde nadie te encuentre, siempre ha estado esa mano de Dios para sostenerte, siempre ha estado esa mano de Él para decirte, yo voy a retar a la gravedad de que aunque ellos crean que todo lo que sube baja y que todo lo que se tira tiene que descender, yo voy a hacer que ellos entiendan en algún momento de sus vidas que quien estuvo dentro de la cisterna no fue la suerte, ni fue la vívera, ni fueron las cartas, ni la semilla de maíz, ni la semilla de sandía. Quien estuvo dentro de esa cisterna fue la mano de Dios para sostener a José, dejarle saber que a pesar de lo que estaban conspirando contra Él, habían planes de bendición, habían planes de prosperidad, habían planes para que Él pudiera llegar a ser quien fue, capítulos después, en su vida y la bendición tan grande que Él significó para toda su descendencia, para sus hermanos y aún para su padre. Yo creo que si tú lo crees, ahí donde tú estés sentado, le agarres fuerte la mano a tu esposa, le agarres fuerte la mano a tus hijos y tú le digas, familia, en algún momento yo he tenido que voltear al cielo y decir, yo sé que de aquella situación a mí quien me sacó fue Dios. Y de repente se nos ha pasado por alto, de repente no hemos caído en cuenta y hemos pensado que han sido nuestras propias fuerzas, que hemos sido nosotros mismos. No, y aún yo, yo, Alberto, le tuve que pedir perdón a mi esposa por ciertas decisiones aún egoístas que yo he tomado en mi vida y le tuve que pedir perdón a mi esposa, le tuve que decir, voy a enderezar ciertas decisiones que he tomado y aún dentro de esas malas decisiones que he tomado, yo tengo que entender y yo tuve que voltear mis ojos arriba y decir, aún así tú me has sostenido, tú fuiste esa mano divina que no permitió que no me rompiera ni un hueso, que atravesara lo que atravesé, que no me faltara lo que me pudo haber faltado y no me faltó. Esa mano fue Dios. Si tú lo crees, dile un fuerte amén, abraza fuerte a tu familia, mira arriba al cielo y di, fuiste tú. Yo sé que fue tu mano quien me salvó. Amén. Alguien que grite un fuerte amén, ahí en su sala, dice, es imposible que tú no te puedas romper un hueso a tan solo escasos 12 pulgadas de la tierra. No habrá manera de que tú no te rompas o no te fractures un hueso. Son cosas que de repente no hemos notado, pero nos han pasado inexplicablemente bien. Y yo sé que ya tomamos los diezmos y las ofrendas, pero es que cada vez que alguien a mí me pregunta, Alberto, es que yo le digo, honra a tu padre y a tu madre. Y uno, y cuando tú reconoces que Dios es tu padre, tú no puedes dejar de honrar a tu padre. Tienes un padre físico, pero también tienes un padre que te creó, es el padre celestial, y es al que yo deposito toda mi confianza, pase lo que esté pasando. Empezó el coronavirus en febrero, en marzo, el mes que haya pasado. A mí eso no batalló, eso no afectó. Yo seguí cumpliendo con honrar a mi padre celestial, seguí cumpliendo con mis diezmos, con mis ofrendas, porque cuando tú entiendes y cuando tú ves lo que te está pasando en la vida, tú sabrás y vas a entender que fue Dios que te ha llevado a donde estás, que ha sido Él el que te ha movido a donde te has movido, que a pesar de tú juzgar y criticar, según tú no ves resultados. Pero, ¿qué cuando de repente tus amigos se voltean y te dicen, me sorprende cómo has crecido, me sorprende cómo has avanzado? Es caso cuatro años atrás te veía desesperado, hoy te veo lleno de sueños. Es caso hace cuatro años, tomaste la decisión de moverte porque pensabas que las oportunidades se te habían acabado. Hoy día te encuentras con muchas oportunidades tratando de poner por obras, tratando de prender sueños que Dios está depositando de ti y aún así todavía muchos de nosotros no entendemos que fuese humano. Pero va a llegar el momento y nadie te va a obligar, pero va a llegar el momento en el que en tu corazón se selle una palabra de agradecimiento y tú mismo digas, a partir de hoy, yo voy a honrar aquel que aunque no lo haya visto siempre ha trabajado a favor mío y voy a continuar y voy a crecer y mis sueños serán realidad y tú vas a avanzar y los sueños que Dios está poniendo dentro de ti se van a comenzar a cumplir y Dios traerá gente para que te provee y Dios te abrirá puertas para que se te cumpla, te dará favor y gracia para que lo que otras personas están rentando muy por encima, tú puedas abrir negocios, tú comenzarás, se abrirán oportunidades para que compres tu casa. Creeré por ese sueño, pero entiende que no todo en ti está quebrado. Comienza a caminar con ese agradecimiento y di, pude haber estado quebrado, pude, ni siquiera pude haber estado aquí el día de hoy. Sin embargo, alguien ha permitido que llegue hasta donde estoy, alguien ha permitido que tenga familia, alguien ha permitido que haya crecido, que haya caminado y hoy día solo me queda voltear mis ojos, voltear mi mirada y decir, una vez más, sin que me diera cuenta y de repente con amistades que me dicen, es que tú tienes suerte, yo Alberto tengo que reconocer y tú en tu casa tienes que reconocer que fue él, que fue su mano. Amén. Vamos a continuar. Punto número dos y esto se encuentra en el versículo 27. Punto número dos, versículo 27 dice, en lugar de hacerle daño, porque dice, Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganaríamos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Si ya lo tiraste a una cisterna sin agua, ¿por qué estás sentado hoy día debatiendo que si lo querías matar? No tiene sentido, diga conmigo, no tiene sentido. Si ya decidiste decirle que se suba al techo y le quitas la escalera, si es un 25 pies de altura y le dices, tírate que acá abajo nos montamos y nos vamos a comer unos tacos. No tiene sentido. Hay gente que está debatiendo cosas a tu favor. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que está pasando en tu casa, pero hay gente debatiendo cosas a tu favor que no tienen sentido. Ellos mismos intentando conspirar contra tu vida, contra tu futuro, con tus sueños y con tu proyecto, hoy se encuentran sentados conspirando y hablando que cómo te vamos a matar si ya lo habían tirado a una cisterna. O sea, son cosas que cuando yo termino de... y cada vez que las sigo leyendo, digo, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y estoy hablando, tratando de visualizarme como un director, como un Steven Spielberg, como un visionario que agarra guiones de películas, de novelas, y las estoy tratando de unir para facilitar a todos nosotros, los que no tenemos tanta capacidad para pensar, los que vemos cosas y nos imaginamos. Quiero hacerlo más como para que aún Nicolás, mi hijo, entienda, Gabriela y Matías entiendan qué sucedió en esta historia, por qué tienen lo que tienen, por qué comen lo que comen, por qué disfrutan lo que disfrutan, para que nunca se les olvide, a pesar de donde ellos van a llegar y la cantidad de cosas que van a llegar a obtener, que nunca les olvide que siempre a ese negrito que los llevaba a comer helados y sus hamburguesas y sus cosas fue Dios que estuvo con él. Y yo sé que contigo también. Así que, cuando ellos están ahí sentados, dicen, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Ni siquiera sabían que ya podía haber estado muerto. Dice, tendríamos que incurrir el crimen. 27, dice, en lugar de hacerles daño, o sea, no le habían hecho daño tirándolo a una cisterna vacía. Qué loco, ¿ah? Entonces dice, vendámoslo a unos mercaderes israelitas. Y aquí es donde caigo en cuenta y digo, qué increíble. Punto número dos, así como estás en la situación que estás, donde te encuentras así como estás, eres de gran valor. Yo sé que de repente esta temporada te ha bajado, te ha deprimido, te ha quitado ánimo de creer, has puesto en duda aún si de repente hiciste cierta decisión, pero es que mira, amor, ya mejor ahorremos. Qué bueno que la iglesia está cerrada, porque mira, nos ahorramos gasolina y entonces ya el tanque me dura más. El de la gasolina, el de la fe no te dura, el de la gasolina dura, pero el que necesitamos que no se acabe es el de la fe. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque tuve una conversación con una persona de casi 80 años, en Boulder City, una persona americana. Yo no sabía que él, hasta esa tarde pasó un incidente, ahí estábamos ahí, yo no sabía que él estaba batallando con el cáncer. me llamó mucho la atención, las ganas y la fe y el amor con el que él me hablaba. Yo sabía que era cristiano, porque no todas las personas te hablan con ese amor y espero que podamos reflejar eso, que sin necesidad que tú digas, es que yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. la gente sepa que tú eres de bendición y por eso eres diferente a los demás y como tú te comportas y como tú bendices y como tú ayudas y como tú no te importa los problemas de los demás y andar en chisme de los demás, ellos sepan que tú eres cristiano y esta persona agarré y me dice y yo me quedé pensando y llegando a la casa se lo dije a mi esposa, esta persona me dice ¿tú eres cristiano? y yo le dije sí, sí, claro, yo soy cristiano. Me dice, ah, qué bueno, qué chévere, sí, porque te iba a invitar a mi iglesia, pero qué bueno que ya vas a la tuya, me dijo. Y me dijo, ¿qué tanto crees en Dios? Yo, ah, no, pues sí, claro, le dije, sí, sí, creemos muchísimo. Me dijo, ¿tú sabes que muchos de los cristianos creen que Dios existe? Yo le dije, claro, ¿cómo no? o sea, yo tratando, que se imagina a ese señor de 80 años, imagino que ha leído la Biblia 400 mil veces, o sea, ¿qué versículo le voy a decir yo? Pero yo tratando de ser, ¿no? cortés y, no, sí, claro, escuchándolo perfectamente y todo, y él agarra y me dice, ellos creen que Dios existe, el problema es de que cuando ellos creen que Dios vive dentro de ellos, entonces no atraviesan lo que atravesarían ni no vivirían como vivirían, sino tú pudieras ver en ellos que realmente sus decisiones son decisiones de fe, basadas en fe. Y yo me comencé a desbaratar porque yo sabía que esa palabra, él no se la estaba tratando de decir a nadie más, esa palabra era para mí, porque hay decisiones que yo he tomado basadas en temor y no en fe. Sí, les estoy abriendo mi corazón. Muchas decisiones en mi vida, yo las he tomado basadas en temor, voy a hacer esto porque si en caso suceda esto, pues aquí tengo esto y si, ¿saben qué pasó? Eso pasó. Como lo planeé así, como eso fue el iniciar de cómo hacerlo, lo organicé completamente basado en un temor y no en una fe y cuando él me dijo eso, le dije, sabes que tienes toda la razón, le dije, de verdad, aún así, hay en pequeñas áreas y situaciones tenemos que terminar de ajustar esa fe y decir, yo soy de gran valor, esté como esté, Dios, el Padre, me sigue viendo de gran valor, él sigue apostando por mí y por tu casa y por tus hijos y por tu negocio y por todo lo que estás atravesando, él sigue creyendo que tú eres capaz, no dejes que todo esto que está pasando te venga a quitar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón porque es que necesitamos llegar a la casa para que se viene ese tanque de la fe, diga, necesito llegar a casa, ahora, si para ellos esta persona la tiran su hermano, no tiene agua, mi conclusión es que se rompió un hueso, la muñeca, vamos a decir, le quitan la túnica de colores, entonces estaba mal presentado, segundo, un hueso roto, dentro de una cisterna sin agua normalmente huele feo, entonces tenía tres aspectos, no tenía buen olor, estaba mal presentado y estaba quebrado, en qué cabeza a un vendedor se le ocurre traer algo a vender que esté defectuoso, repita conmigo, ahí donde está, en su piscina, en el jacuzzi, en la sala, en el medio del océano, el mar Caribe, en Acapulco, repita conmigo, no tiene sentido, porque mientras que tú de repente te estás sintiendo sin valor, para ellos todavía tú tienes valor, no tiene sentido, no hay manera de que yo quiera ofrecer un producto que huela mal, que esté mal presentado y que esté quebrado, no hay manera, por seguro es un producto que no lo compran, es increíble lo que Dios hace, es increíble cosas que suceden dentro de esta historia que yo me había quedado y no sé por qué, no sé por qué no había analizado más en ciertos puntos y ciertas cosas que le suceden a José en este trayecto de su vida, pero yo sé que eres para este tiempo, yo sé que si no lo había entendido en años atrás, era porque Dios quería que tú lo entendieras en este momento en donde todo es malas noticias, ya no vas a salir, ponte el tapabocas, no puedes salir sin esto, cuidado con los guantes, cuidado que tocas esto, que mira, que te esto, para todas esas malas noticias yo te vengo a decir en este tiempo que Dios no te quiere encerrado, Dios quiere que tú puedas abrir tu mente, abrir tus ojos, mirar al cielo y seguir creyendo que tú sigues siendo, serás y toda tu descendencia tendrá un gran valor para los ojos de Dios, porque los planes siguen en adelante, los planes de bendición aún continúan, mientras que el mundo se ha parado, en el cielo nada se ha parado, todo se sigue construyendo, te lo voy a volver a repetir porque creo que de repente justo volteaste a agarrar el agua o las chips para engordar, si en la tierra todo se ha parado, te vengo a decir en el cielo nada se ha detenido, en el cielo todo sigue obrando y sigue obrando para tu bien y quiero terminar con este punto, con el punto número 3 que me llamó mucho la atención porque dentro de todo esto que no tiene sentido y en tus tiempos libres vuelve a leer esta historia pero léela con calma, léala sin apuro, agarra un solo versículo, uno solo, léelo tranquilo, en mi casa tengo una cascada que cae de la parte de atrás de una de mis murales que tengo así, es un liqueo que tengo de un tubo que no he podido reparar, entonces cada vez que me quiero relajar me siento ahí y luego tengo los delfines ahí brincando en mi patio, entonces yo me relajo muchísimo con todo eso y ahí es donde salen todos estos mensajes, o sea, mis tigres que tengo en el otro cuarto relajados, una vida un poco difícil, pero bueno, pero en el punto número 3 en el versículo 28 quiero que le prestes atención a lo que sucede aquí y con esto termino y quiero que pudieras llegar a repasar estos puntos en tus tiempos libres, yo sé que Dios algo diferente va a hablar en ti, pero esto fue lo que Dios me habló en mí en este tiempo que para el mundo es desgracia, yo he podido ver su mano, sí, te lo vuelvo a repetir, yo Alberto he podido ver su mano, es un tiempo donde me siento privilegiado de poder decir, ahora, tú me dices, ¿qué? ¿no has dudado? sí, no me digas Alberto que nunca tuviste miedo, sí, sí, sí tuve miedo, no voy a mentir, no voy a mentir, por momentos se te pasaron ideas locas en la cabeza, sí, también, también, por eso te digo, me siento privilegiado, si hoy sigo parado aquí, no he perdido nada en mi casa, bendito Dios, entendí, gracias a la vida de mis pastores, al no endeudarme con tarjetas de crédito, yo solo pago mi casa, mi carro, mi comida y mi cox para ver fútbol, that's it, no tengo, bendito Dios, no tengo, no tengo viles extras que me roben el sueño y sé que algún día voy a poder comprar mi casa cash para tampoco tener un bill de casa, pero mi privilegio es poder decir que estos puntos solo Dios me los estuvo recordando a mi vida para decirme Alberto que nunca se te olvide la primera vez que llegaste a la iglesia que nunca se te olvide de donde te saqué que nunca se te olvide cuando de repente en algún momento sentiste que estuviste en una cisterna que nunca se te olvide que en algún momento gente dejó de valorarte que nunca se te olvide Alberto que dentro de toda la confusión en el 2008 cuando fue una de la crisis económica yo obré para que tú tuvieras un trabajo y hasta el día de hoy te has mantenido en el mismo trabajo que nunca se te olvide Alberto estos son puntos para mi y en el versículo 28 dice entonces cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes medianitas los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas cuando yo leo los hermanos de José yo estoy pensando que el que dio la idea original también estaba ahí si yo dejo de leer el versículo que viene tú te vas con la idea con la que yo siempre me fui por los últimos 16 años que Rubén el que dio la idea estaba ahí y entonces cuando se sientan terminan de comer sus pizzas y los chicken wings y todo el green tea sus bebidas dicen bueno mira entonces vamos a sacarlo vuelvo y repito como puedes llegar a pensar que esa persona sigue con vida a pesar después de lo que acabas de hacer no tiene sentido otra vez ahora lo quiere sacar para venderlo y dice y los mercaderes lo llevaron a Egipto 29 tiempo después o sea que Rubén no estaba ahí cuando ellos planean sacarlo Rubén no estaba ahí ellos se quisieron adelantar a Rubén ahora esto es yo Alberto quiero pensar que en algún momento le revisaron el whatsapp a Rubén y se estuvo texteando y dijeron este en su corazón a mi se me hace que lo quiere salvar mejor vamos a sacarlo rápido para venderlo eso soy yo quiero pensar que eso pasó dentro de mi película como director quiero pensar que ellos tomaron la decisión mejor apurémonos para sacarlo porque Rubén regresó para salvar a José de la cisterna dice cuando descubrió que ya no estaba ahí se rajó la ropa en señal de la mente la confusión de otros escúchame bien la confusión de otros traerá la bendición de tu familia la confusión que está sucediendo en esta temporada va a hacer y va a activar que lo que tú tienes se multiplique que lo que tú estás tratando de emprender te hagas conocido yo quiero que tú lo creas como me hubiese encantado poder ver este auditorio repleto de gente corriendo desesperados pero yo sé que en tus casas estás creyendo estás gritando estás abrazando a tu familia a mi familia en Perú que están ahí en Perú en Miami y en todas partes donde estén la confusión de otros en este tiempo va a traer la bendición de tu familia así como pasó en el 2008 que mientras gente se comenzó a quedar sin trabajo gente perdía en casa nadie sabía qué hacer de repente una mano te va a conectar para que llegues a un trabajo donde el día de mañana te enteres y sepas porque esto no se va a olvidar pero no se va a olvidar para que la gente recuerde que hubo un tiempo donde la gente sufrió esto no se va a olvidar porque en el cielo va a quedar sellado para la eternidad que en el tiempo de mayor confusión en la faz de la tierra la bendición llegó a tu familia tú de repente no entiendes lo que está pasando yo no entiendo a veces lo que está pasando tú de repente crees que es injusto lo que está pasando yo también a veces creo que es injusto lo que está pasando solo te quiero decir una cosa Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que está haciendo el cielo no se ha detenido ni se va a detener deja que ellos pretendan pensar que vendiéndote se van a deshacer de ti déjalos que ellos crean que quitándote la vestimenta para que te veas mal presentado te quitarán valor déjalos 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 porque el destino es diferente no se trata si tienes o no tienes una buena vestimenta no se trata si tienes o no tienes un buen olor no se trata si tienes o no tienes algo quebrado se trata que la gente va a ver en ti algo diferente la gente va a ver en ti lo diferente la gente te puede traicionar y eso le dije a mi esposa Alberto va a seguir siendo el mismo Alberto si tú me llamas y tú quieres estar conmigo van a ver dos cosas chistes y música baile y risas y momentos especiales si tú no me quieres llamar te estás perdiendo de estar conmigo así es voy a cumplir este año 40 años y decidido que quiero ser feliz y yo quiero que tú llegues a comprender con tu familia que en medio de todo lo que ellos intenten planear en medio de todo lo que te esté pasando o estés atravesando los mismos que intentaron hundir tus sueños ocultar tus sueños enterrar tu destino los mismos que pensaron que vendiéndote serías esclavo y nunca más serías dueño y que terminarías tus días en esclavitud esos mismos digan no tiene sentido ellos mismos te están entregando para que tu promoción se apresure y llegues a donde Dios tenía preparado que tú llegaras yo quiero que ahí donde esté le des gracias a Dios mires al cielo agarras a tu familia están sanos estás con vida y que ahí donde estás le des gracias a Dios y le digas fue tu mano padre fue tu mano ha sido tu mano y siempre será tu mano vaya yo a la iglesia de vez en cuando no vaya diezme yo cuando nunca se me olvide y cuando no importa no importa Dios tocará tu corazón en algún momento y tú entenderás que lo que tienes se debe a Él porque no es tener no es ser rico con plata no es ser bendecido con familias prósperas son dos cosas diferentes diferentes yo quiero ser bendecido con una familia próspera yo no quiero ser solamente una persona con muchos billetes no yo quiero ser bendecido pero ese momento va a llegar a tu vida y yo quiero que tú lo creas gracias por permitirme llegar hasta tu sala a tu casa yo sé que Dios va a hacer algo diferente contigo y sé que jamás volverás a leer esta historia de la misma manera te doy gracias y los bendigo y que tengan una hermosa semana de lo que resta de la semana estamos expectantes lo que va a decir nuestro gobernador y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer para que te enteres cuando va a ser el próximo domingo de celebración que estemos aquí lo que nos permita juntarnos pero volver a compartir y a sentir el amor y la gracia de Dios amén cuídense mucho Dios los bendiga y gracias por permitirme llegar a sus casas Dios los bendiga hasta luego